Dos faltas ya del equipo de Tailandia, vino el remate, gol! Ahora se va moviendo, a ver, vino el toquecito corto ahí para el escano, no puede el rebote, dale, 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 gol! Y no yendo totalmente, sino yendo hasta mitad de cancha, ahora está saliendo más o menos, es una entidad que tiene bien guardado Paraguay. Aquí está, bueno el intento, vamos, que termine en gol, dale Santa, remate, gol! Gol! Gol de Paraguay, el Cholo, Juan Salas, puede seguir aumentando, atención con esto, ahí vino el remate, bueno la defensa, disparo gol, gol de Tailandia, para que hable, gol de Tailandia. Primero de serie, primero de la serie. Qué velazo, eh.